La cigüeña le hace una visita a la empresaria Maffer Ríos. En un reciente estado de WhatsApp, publicó algo sorprendente. Podemos observar una carita de enamorado, una guapa rubia y en medio un tierno bebé. Recordemos que semanas atrás le quisimos realizar la prueba de la balanza, la cual rechazó. ¿Será que este posible embarazo fue el motivo por el cual Maffer no se quiso someter a la prueba? La balanza, ¿te sometes o no te sometes? ¿Cuánto peso? Creo que peso como 150 libras. Pero pasadita de rica. Es pasadita de rica. Meche Pacheco, ex compañera y gran amiga de la rubia, también sospecha de sus libritas de más. Mi gran amiga María Fernanda Ríos, que a pesar de que ha subido de peso, tiene una cara maravillosa, está entre una de las 10 mujeres más hermosas del Ecuador. ¿Pero será la propia María Fernanda Ríos? ¿Quién corrobore si está o no está embarazada? ¿Estás embarazada? No, lo que estoy es gorda. Pero bueno, si llega la oportunidad de ser mamá, serías feliz con tu nombre. Sí, pero que eso llegue cuando tiene que llegar. Yo no voy a forzar absolutamente nada y que sea lo que Dios quiera. Siempre lo he dicho, para el Club de la Mañana, Carlita Estrella.